La primera noche de este 2018 se ha celebrado en Aragón de diferentes maneras. Algunos en casa con la familia, muchos de cotillón con los amigos y otros trabajando. Pero lo que no han faltado son las uvas y las ganas de disfrutar. Comienza el nuevo año y los bomberos de Zaragoza también lo celebran. Para algunos es la primera vez que se toman las uvas con sus compañeros. Una noche diferente y una noche que pasamos con otra familia, por así decirlo. Para otros ya es una tradición vestir esta noche el uniforme. Para nosotros es una noche más, un pelín diferente y sobre todo añorando a la familia. Lo único es que hay más alegría y cerramos todos juntos y bien, esperando que la cosa esté tranquila. Pero eso sí, todos están preparados para cualquier emergencia. Mientras, la fiesta comienza en los cotillones. Fiesta como siempre, con las amigas y las buenas compañías. Saludar a la gente que no ve, si en estas fiestas siempre te la encuentras. Aprovechando un poco la barra libre y recibiendo el nuevo año como se merece. Y fíjense a qué ritmo, las risas y los bailes no faltan. Bailar desde el primer momento hasta que nos vamos. Es una pasada. Pues sobre todo bailar muchísimo. Pásarlo muy bien. Alegria y algo optimismo. Como tiene que ser. Porque este año todos quieren empezarlo por todo lo alto. ¡Feliz 2018!